Policía local colabora con ICE para capturar indocumentados. Es más probable que las personas sean arrestadas y detenidas por ICE. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Vamos con lo último de esta historia. Mientras que el gobernador de Colorado, Jared Polis, firmó una ley para hacer de su estado un lugar seguro para inmigrantes sin importar su estatus migratorio, las autoridades de un condado se oponen, lo desafían y deciden colaborar con la agencia de deportación. Esto incluye contactos 287G, los cuales bajo la Constitución de Colorado aseguran que la Policía local no tiene autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración según la ley H.B. 114. Se trata del condado Teller, donde el acuerdo 287G se mantiene activo con el fin de que los oficiales del Alguacil colaboren con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. El programa 287G es un programa que usa ICE para comunicarse con los policías estatal y locales, municipal por decir, para identificar a todas las personas que no son ciudadanos en los Estados Unidos, para identificar y detener los que tienen antecedentes o los que tienen cargos pendientes en casos criminales. Por ejemplo, en el estado de Colorado, el condado de Teller County tiene este arreglo con ICE. Justificándose en la seguridad ciudadana, los comisionados Bob Campbell, Eric Stone y Dan Williams, junto con el Alguacil local, rechazan la ley H.B. 23.11.00, aprobada por el gobernador Jared Polis, y que estaría en vigencia en 2024, la cual evita que este tipo de colaboraciones entre ICE y autoridades locales se dé. El simple hecho de querer mantener cualquier tipo de contacto con ICE nos dice que en realidad estos alguaciles no quieren mantener a las comunidades de su condado seguras. La oficina del Alguacil tiene la intención de mantener este programa, diseñado para mejorar la seguridad pública al reducir la cantidad de delincuentes criminales, no ciudadanos, liberados de vuelta a la comunidad. Aseguran el comunicado por medio del cual hicieron pública su postura ante esta legislación. Los comisionados aseguran que no permitirán que Colorado sea un estado santuario y que van a buscar la manera para que su acuerdo con ICE no afecte los recursos económicos que reciba este condado. Lo que quieren es mandar un mensaje no solamente político, sino anti-inmigrante. Pero este acuerdo entre la policía y ICE lo que ha generado en las comunidades es bastante temor. En los condados donde hay colaboración entre autoridades locales y ICE creadas a través de estos contractos, es más probable que las personas sean arrestadas y detenidas por ICE. Esta vocera de la Coalición de Derechos de Inmigrantes de Colorado explicó a Mundo Now que este temor se debe a que por años ICE, a su juicio, tiene un historial que sistemáticamente ignora y viola los derechos básicos de los inmigrantes. Después de 10 años de documentación de historias a través de nuestra línea directa, hemos visto un patrón claro que muestra cómo estos contractos con las autoridades de inmigración afectan a las comunidades locales de Colorado. Las consecuencias de la manera en cómo actúan los agentes de deportación, según la activista de CIRC, se ven reflejados directamente en las comunidades de manera negativa. Los arrestos de ICE separan a las familias y causan daños a los niños. Por eso dicen se debe eliminar el Acuerdo 287G de este condado y de cualquiera que exista en el resto del país, para asegurar así el bienestar de las familias. Carlos Moreno reporta.